Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aun es una niña Sabes tiene los 17 aun Es jovencita y ya es mi novia Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aun es una niña Sabes tiene los 17 aun Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Y tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, me abrazo y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Y esta es la cumbia De Jota Venados Si señor Es callada, tímida, inocente Y tiene la mirada Y una cosa Le tomo la mano Y siento algo extraño Le abrazo, me abrazo y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida, así en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Con sabor, sí señor ¡Gracias!